Hola, buenas a todos. En este vídeo te voy a enseñar cómo actualizar una placa base, más concretamente los modelos de Gigabyte. Lo primero de todo que vamos a necesitar es un programa para poder leer el hardware que tenemos en el ordenador. Vamos a utilizar CPU-Z, ingresamos en la página, descargamos el archivo, instalamos CPU-Z y luego ejecutamos. Tenemos varias pestañas, en la segunda pestaña tenemos mainboard, placa base, arriba tenemos el modelo de la placa base y lo segundo que nos muestra es la BIOS que tenemos actualmente. Una vez que tengamos el modelo de nuestra placa base y el modelo de la BIOS, en este caso una Gigabyte, vamos a ir a la página de Gigabyte, vamos a buscar el modelo de nuestra placa base, y vamos a ir a soporte y descargas, que es donde tenemos todos los archivos descargables. Bajamos un poquito, tenemos el apartado BIOS y comprobamos que la última BIOS que existe es la F9 del 18 de junio del 2023. Vamos a pulsar en descargar, tenemos un archivo zip que vamos a descomprimir. Ahora lo que vamos a necesitar es un pendrive que vamos a formatear en NTFS. Vamos a asegurarnos de tener un pendrive de buena calidad donde vamos a copiar todos los archivos que hemos descomprimido. Una vez que los archivos estén copiados, vamos a reiniciar el ordenador y entramos en la BIOS. En el caso de Gigabyte, tenemos que pulsar el botón suprimir. Arriba la pestaña System Info, comprobamos que tenemos la versión F7 y con F8 o abajo a la derecha en Q-Flash, vamos a pulsar con el pendrive metido, pulsamos en Update BIOS, seleccionamos la BIOS que queremos actualizar y damos a continuar. Estamos así, estamos seguros de actualizar la BIOS, verificar a los archivos para decirnos que son correctos, presionamos Start, se reiniciará el ordenador y automáticamente se empezará a actualizar la BIOS. No os preocupéis porque el proceso puede ser que dure un poquito y que después de ello se reinicie varias veces. Pantallazos en negro, tiempos en espera donde los sudores fríos empiezan a correr por vuestra frente, pero no os preocupéis. Si todo sale correctamente, el ordenador se reiniciará, iniciará Windows, comprobamos que la BIOS actualizado y poco más que deciros. Muchas gracias, espero que os haya funcionado.